¿Su señoría? Si amar es un delito, ¡yo me declaro culpable! Pero señor Power Ranger, ¿usted está en este juzgado por destruir la ciudad con un robot gigante? Ah, sí, sí, eso es, eso es verdad. ¡Hola, friends de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, y el día de hoy, como ustedes ya pudieron ver, me estoy divirtiendo muchísimo con mi casco del Red Ranger, y en base a eso quiero hacer un video que me han estado solicitando, y quiero atender las peticiones de nuestro amable público, como no, así es que voy a hacer un video con cinco consejos para comprar figuras de Tokusatsu por Internet, o figuras de colección por Internet en general, si es que no les guste Tokusatsu. Un pequeño consejo antes de empezar con el video, una introducción, por así decirlo, si ustedes creen que comprar este tipo de figuras por Internet es igual que ir a la tienda y decir, denme cinco panes, dos huevos y un litro de leche, la verdad es que es mucho más complicado y a veces mucho más peligroso que eso. Así es que, tal vez yo no sea el mayor experto mundial en comprar por Internet, pero desde mi experiencia les voy a dar consejos que espero a ustedes les sean muy útiles si es que quieren comprarse alguna de las figuras de sus series favoritas. ¡Vamos a comenzar con los consejos! El consejo número uno es identificar las tiendas en línea. Tienen que tener en cuenta que hay muchas tiendas en línea que pueden vender figuras, figuras de colección, figuras de anime, y ustedes deben identificar una con la que puedan negociar y con la que puedan comprar sus figuras. Aquí en la descripción del video les voy a dejar algunos links de algunas páginas donde venden figuras de colección y que espero que ustedes les sirvan. Si es que quieren comprar en sitios como Amazon o Ebay, lo único que tienen que hacer es escribir el nombre de la figura que están buscando y ahí les van a salir opciones. Recuerden siempre verificar las páginas. Como les digo, identificar las tiendas significa darse el trabajo de revisar página por página para ver cuáles son los precios más convenientes, las opciones más accesibles y sobre todo cuáles son los distribuidores que les pueden ayudar a conseguir su figura. El consejo número dos. El consejo número dos es tengan en cuenta los costos y condiciones de envío. Cada país tiene sus propios impuestos, cada país tiene sus propias normas para importación, así es que deben tener en cuenta eso al momento de comprar la figura. Siempre el envío a tu país, el envío a tu casa va a costar un poco más, así es que ten muy en cuenta eso. Y lo más importante de todo, si puedes hacer un negocio a través de un courier o a través de una empresa de mensajería que te traiga las figuras, es mucho mejor. No les puedo recomendar yo una empresa porque este video lo están viendo en toda Latinoamérica, o al menos eso espero, y la empresa que yo utilizo para traerme estas cosas es una empresa ecuatoriana que me trae las cosas aquí a Ecuador. Sin embargo, para las personas que son de Ecuador y les interesa el negocio, les dejo también en el link la publicidad de Vita Express, que es la empresa de courier que yo utilizo para traerme mis figuras y como ustedes ven, hacen un espectacular trabajo. Así es que tengan muy en cuenta los costos de envío, las empresas que les van a traer las figuras y si es que tienen que pagar algún impuesto o los tiempos en los que se va a demorar su figura. Recuerden que hay figuras que tienen que venir desde Japón y se pueden demorar desde semanas hasta meses en llegar y eso deben tenerlo ustedes muy en cuenta. El punto número 3 El punto número 3 es que ustedes siempre tienen que vigilar su presupuesto. Por favor, el hecho de que les guste una figura no significa que la puedan comprar. Por ejemplo, como ustedes habrán notado, nos hemos quedado algunas semanas sin vivir de figuras nuevas y es precisamente porque mi presupuesto no me alcanza para estarme trayendo figuras a cada rato. Así es que ustedes también vigilen su presupuesto, no gasten en exceso, tengan muy en cuenta los costos de las tarjetas de crédito, cuánto les cobran en cada tienda y también, si es que es necesario, verifiquen el historial de precios y de costos, aprovechen las ofertas. Por ejemplo, esta semana viene el Viernes Negro en Amazon, en Jack Friday, hay muchas ofertas, así es que ustedes estén pendientes de eso y como digo, revisen su presupuesto. El consejo número cuatro. El consejo número cuatro es que tienen que verificar la identidad y la confiabilidad de la persona que les está vendiendo. Porque a veces puede pasar que les estafen. ¿Cómo me pasó a mí? Ustedes recordarán que yo tengo una camiseta del Blue Ranger del Triceratops y la compré por internet pero no verifiqué la identidad del vendedor. Por suerte, la camiseta me llegó. El problema es que yo a otro vendedor le pedí la camiseta del Black Ranger, del Mastodonte. Esa camiseta nunca me llegó. Nunca nos enviaron el tracking, nunca nos dijeron información, simplemente nos llegó un mensaje de supuestamente ya debió haber llegado. Muchas gracias por preferirnos. Si desean contactar con el vendedor, así es que verifiquen el historial. Siempre hay comentarios en las páginas que dicen estuvo bueno, la empresa cumple, la empresa no cumple, el producto llegó a tiempo, el producto llegó en buen estado. Verifiquen siempre la fiabilidad del vendedor. Eso es muy importante si es que no quieren caer en estafas, como me pasó a mí. Pero, como ya les dije, de las experiencias uno aprende y ahora todos vamos a aprender a verificar siempre la confiabilidad de la persona que le estamos comprando. Por eso, volvemos al consejo número uno, identifiquen las tiendas donde puedan ustedes comprar. El punto número cinco. El punto número cinco es un mensaje que siempre nos han dado nuestros padres y que se traduce más o menos en lo barato sale caro. Uy, mijito, usted de gana está gastando tanto dinero, por gusto está gastando dinero. Vea que el hijo de la vecina de mi comadre, él trae lo mismo figurita que tiene usted, lo mismo juguete y le sale más barato. Él tiene su página, él tiene su medio que le trae las cosas. Usted de gana está gastando tanta plata, oiga, mejor comprense una ropita nueva con eso. Y alguna vez ustedes escuchan ese tipo de comentarios, por favor, desconfíen inmediatamente. No crean en rumores por el simple hecho de que al amigo de la prima de la vecina les le fue bien o que a mí me contaron que por aquí hay una solución más barata. Por favor, tengan muy en cuenta de eso porque pueden caer en estafas o pueden recibir productos de mala calidad. Por ejemplo, a mí me pasó otro ejemplo con el cual aprendí, es que yo hice una compra a un chico que me decía que como él era un artesano, él hacía los cascos bajo pedido y claro, él hacía mucho más barato que los de Aniki Cosplay o que los que venden en algunas otras tiendas en línea y que él me lo podía mandar, no había ningún problema, sino que él decía que no le hacían mucha publicidad porque como era artesanal y había gente que solo le interesaba el dinero y presumir, no le daban la oportunidad para demostrar su trabajo. El punto es que le envié el dinero, le pagué y de igual forma ya han pasado dos años y mi casco nunca llegó. Así es que me tuve que comprar, bueno, no me tuve que comprar, amé comprarme mi casco del Blue Ranger y tuve que pagar dos veces por el casco que yo quería. Así es que, si es que alguien les dice, no, es que yo conozco una forma más adecuada, recuerden, los que están comprando son ustedes, no otras personas, no la comadre, no la hija de la vecina, no la antenada, ustedes. Y tal vez, estos comentarios o estos consejos que les dan otras personas provienen de gente que no conoce lo que es la colección de figuras. Recordemos que para mucha gente, para la mayoría de la gente, sobre todo aquí en el tercer mundo donde vivimos en Latinoamérica, estos no son nada más que juguetes. Así es que ellos dicen, sí, es un juguete que lo puedes comprar en una juguetería, no sé por qué gastas tanto dinero. Entonces, recuerden eso, a veces la gente por el simple hecho de no saber cuánto valen estas cosas, les terminan dando consejos equivocados o pueden caer también en las garras de estafadores y eso debe siempre, siempre ser una señal de alarma para ustedes. Eviten caer en las garras de los estafadores. Yo ya caí como ustedes vieron dos veces, la primera es culpa de ellos, la segunda es culpa mía, pero ya no va a haber una tercera vez. Así es que, espero que les hayan gustado estos consejos y recuerden todos los links que necesitan de las páginas para nuestros amigos de aquí en Ecuador del Courier de Vitexpress que yo utilizo para traerme las figuras. También los estoy poniendo en la descripción del video. Así es que, aventúrense a comprar en internet. Recuerden también como un consejo extra les voy a dar, paguen a través de Paypal. Es muy peligroso dar su número de tarjeta de crédito en una página desconocida. Es más fácil decir pago a través de Paypal y ahí me estoy respaldando en una empresa multinacional que puede demandar a la otra persona en caso de estafa. Así es que recuerden. Y finalmente disfruten su figura cuando llegue. Recuerden, cada figura es especial. Para mí cada una de estas figuras es como un hijo nuevo. Cada figura tiene una historia especial. Así es que no compren las cosas a lo loco solo por comprar, sino elijan lo que van a comprar y denle el cariño que un coleccionista le da a sus figuras. No me queda más que decirles muchas gracias, encargarles un like si les gustó este video. Aquí en la parte de abajo está el botón para suscribirse y nos veremos con mucho más videos, mucho más contenido y también con muchos más reviews y noticias sobre la nueva película de Power Rangers aquí en el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!